Que relativo es el tiempo, cuando hay que olvidar aquello que quieres Es un error bastante común, no echarnos la culpa de lo que sucede Que roto queda el espacio, donde besabas ahora me duele Como las siete bolas de dragón, perdiendo trocitos mi corazón Como quieres que quieras y quise como nunca quise y por eso se me rompió De que manera se puede confiar en algo que nunca te funcionó Y como te abrazo si he puesto una valla de seguridad entre tú y yo Puedo convencer a mi cuerpo pero no puedo convencer a mi corazón Si quieres lo intento pero de que sirves y con este miedo no iré con tú A todos nos han hecho daño y casi nadie sabe como pedirse perdón Nos han enseñado tanto de querer pero no de olvidar a quien nos amó Y acabas pensando que el único horror del que nunca aprendimos es el amor Cuando tú te quiero significa miedo De partirme en trozos otra vez De tener que unirme y no saber Cuando te piden llame de verdad pero perdiste la capacidad Cuando tú te quiero significa miedo De partirme en trozos otra vez De tener que unirme y no saber Cuando tú me abrazas yo ya no puedo Y es que no logro entender Si el amor no es un juego porque se puede perder